¡Muy buenas a todos! Aquí Crosismo95 comentando las mejores noticias del fútbol internacional. ¿Dónde sino? Aquí en J-Real Madrid. Casillas ha asistido a un evento, a un concurso que los ganadores podían preguntarle cosas llamado ¿Sabes más de Casillas que el propio Casillas? Organizado por La Liga. En este evento le han preguntado bastantes cosas, sobre todo de cara a la temporada que viene, sobre las novedades que se avecinan, etc. Y creo que ha dejado algunas palabras bastante interesantes. Hablando del máximo rival del Barcelona, decía que al Cura World le parecía un buen fichaje y que podía permitir una combinación buena con Leo Messi si éste se termina quedando en el Barcelona. Por otro lado, hablaba sobre el once ideal de La Liga, y es que para el Jan Oblak se merece haber sido designado el mejor de la temporada. Y por último, hablaba sobre su club, sobre el Real Madrid, y sobre el nuevo entrenador, Carlo Ancelotti. Entrenador que él tuvo durante un año, el año de la décima, y ya tiene muy buenas palabras, ya que para él es una opción muy acertada por parte del club. Palabras textuales de Iker Casillas. Me parece que ha acertado el club. Carlo conoce bien la casa. Ya estuvo hace 5 años y creo que viene con unas ideas que ya tiene muy buenas. Conoce la Liga. Me parece muy bien por el club porque es alguien que ya sabe manejarse en este medio. Creo que tiene toda la razón. Carlo Ancelotti tiene experiencia tanto en Real Madrid, sabe qué presión se va a encontrar, qué tipo de periodistas, sabe tratarlos, tiene manga ancha. Creo que esa presión que va a tener por parte de los medios no le va a afectar y va a poder hacer su proyecto. Yo creo que sinceramente Ancelotti puede ser un buen entrenador. Y creo que esta segunda etapa viene con bastante ilusión. El entrenador italiano creo que va a hacer un buen trabajo. Creo que va a tener más manga para hacer ciertos fichajes y ciertas salidas. Creo que el club, porque Ancelotti al final también es un hombre muy de club y aceptará lo que le digan. Creo que Florentino le ha dicho, mira, tenemos que hacer una revolución, dar paso a estos jóvenes y que las vacas sagradas vayan saliendo. Y creo que Ancelotti por ello va a apostar mucho por Odegar, que es un ojo derecho de Florentino. Ojito a eso. Por Rodrigo y por Vinicius. Creo que estos tres van a ser parte indiscutible de la columna vertebral de Real Madrid. Vamos a verlos mucho y creo que pueden mejorar bastante. O sea que creo que este Real Madrid, aunque aún faltan por lo menos un año más para terminar todos los cambios que se podrían venir, creo que la revolución está en marcha y creo que Ancelotti lo va a hacer realmente bien. Por lo menos de momento ya está bendecido por el señor Iker Casillas. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chau. 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 Chau.